Estamos dentro del curso, os habéis podido entrar y en uno de los apartados en contextualización aparece una de las de un canva que hicimos para presentar J-RUN. J-RUN es un proyecto que está enmarcado en tres etapas diferentes. Por un lado está la etapa de FP, que son los que se están encargando ahora mismo de soldar estas plaquitas bases que veis aquí. Esto es una placa, pues todas esas soldaduras ahora están los alumnos de FP soldándolas. Posteriormente los alumnos de secundaria cuando reciban esas placas van a montar toda la estructura de motores, botoneras, el cuerpo del robot y los pulsadores y alguna cosita más que van a hacer y lo van a programar. De tal forma que tendremos esa versión que algunos conocéis y que habéis trabajado de la V-Bot, pero en un código abierto, en Open Source. La versión de la Scornabot, pero que la hemos, por así decirlo, adaptado a nuestra versión. ¿Qué va a hacer? Pues muy parecido a una V-Bot, lo que pasa es que se le podrían medir muchas más funciones. Se le podría poner un sensor delante, tiene también un zumbador que podría hacer escalas musicales, tiene más cosas que se puede trabajar. Y estamos, a petición de Sandra y Nuria, estamos preparando una piecita para colocarla aquí delante y poder poner un rotulador y que a la vez que se desplace, que tiene más. ¿Qué vamos a aprender? No solamente vamos a aprender en este proyecto, que algunos de vosotros y algunas de vosotros ya lo sabéis, a cómo se maneja el robot y cómo lo podemos implementar, sino también hacer una pequeña contextualización de qué es el pensamiento comunitacional, trabajar con actividades esenciales, es decir, trabajar con la resolución de retos por medio de actividades lógico-matemáticas, donde el sujeto tiene que estructurar una serie de pasos para llegar a ese reto, y todo ello sin tecnología. ¿Y qué vamos a conseguir? Pues acercar a nuestros alumnos el pensamiento comunitacional, sobre todo a través de una forma ramificada. Realizaremos un pequeño vídeo de, claro, se os explicará en ellas, una pequeña secuencia de fotos donde se vea cómo hemos implementado el proyecto. Y si os preguntáis por qué se llama J.Roon, mirad, este proyecto lo preparamos ya hace cuatro años en un cole, un proyecto parecido, y lo hicimos con Javier Martínez. Javier Martínez, cuando le presentamos este año la posibilidad de hacerlo, rápidamente quiso probarlo, comprobarlo, modificarlo, personalizarlo, pero lamentablemente pues tiene un ataque al corazón y no ha podido terminarlo y verlo a la luz. Y entonces nos parecía bonito pues ponerle su nombre de J.Roon, que es como le gustaba salir a correr. Y entre los que lo conocíamos y éramos compañeros y amigos de él nos parecía necesario, por eso veis la carácter de J.Roon. También en el curso tenéis la convocatoria del pie. Por un lado cuando la firmó Alberto Abad dejó algún epígrafe que no se veía bien, entonces la hemos subido de esas formas. La versión original firmada por él y la versión inicial que pone toda la documentación por lo que no se pueda leer. Hace poquito hemos terminado. A ver si se ve aquí. ¿Veis bien las fotos? ¿Lo podéis comprobar bien? No, sí, ahora. Vale. Pues hace poquito hemos estado pues con la impresora del trabajo y con nuestras impresoras personales, pudiendo plástico pues 24 horas al día y tenemos ya los 60 preparados para que se los lleven ya los profesores de secundaria y puedan empezar el montaje con los alumnos. Más o menos lo que sería rápidamente. ¿Veis bien? No se hemos dicho, pero a diferencia de por ejemplo la versión de Scornabot que va con pilas, este lleva una batería y entonces lo podemos cargar en cualquier ordenador o con un cargador de móvil y en poco tiempo lo tenéis cargando y funcionando. Nos resultaba más funcional que la utilización de las pilas como venía en un principio el proyecto Scornabot. Más cosillas que os podemos contar antes de que empiecen ellos. Pues nos vamos un poquito a lo que es, sobre todo para aquellas personas que no habéis podido entrar. Mira, aquí tenéis las videoconferencias que se van a realizar el día 14 para actividades enchufadas y el día 5 de mayo. Vais a ver la edición del gestor o del profesor que la tengo yo. Tenéis una primera parte que las ponemos siempre en todos los cursos, que es por si hay alguien que puede capturar en Windows o si tiene un Mac, pues nada, unos pequeños recursos para ver cómo hay que entregar las tareas, cómo se puede capturar, si lo queréis hacer con Android la captura de la foto, bueno, para que os ayude. Os hemos puesto de derechos de autor por si acaso queréis utilizar algún recurso para que luego si lo subís a la web, pues que tengáis claro un poco cómo podemos subirlos o qué no debemos de subir. A veces tenemos un poco una tabula rasa de subir un poco lo que creemos porque al final somos educación y entendemos que no hay ningún enemigo de lucro, pero bueno, todo tiene unos derechos de autor y hay que saberlo un poquito. Solamente para que el que quiera visionarlo y quiera verlo, pues le viene bien. ¿Qué es, entre comillas, lo obligatorio? Pues mirad, el tema 2, que es simplemente una pequeña lección de cómo se actualiza tu perfil y que actualice ese perfil. Nada, es una pequeña tontería. En el tema 1 vais a tener lo que es la contextualización, que es lo que os comentaba antes, la temporalización del proyecto y las convocatorias, por si acaso lo necesitéis. Y ahora, según terminen Sandra y Nuria de explicarlo, este tema 2 lo vamos a habilitar para que lo podáis ver. En la temporalización del curso os va a poner las fechas en donde, oye, ¿cuándo abrimos? Pues el miércoles 24 de marzo abrimos el bloque 1 y el bloque 2. El 29 de marzo, el 29 de marzo se abrirá el bloque 3. La videoconferencia está, bueno, para que vayáis viendo cuándo vamos a ir abriendo los bloques y podéis vosotros y vosotras, pues, ir adelantando trabajo. Vale. Forma de comunicarnos con los ponentes. Mirad, en este caso, cada uno de los bloques, tema 2, tema 3, tema 4 y tema 5, va a tener un foro. Entramos en el foro y ponemos nuestras dudas. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? No sé que sea una cuestión muy personal, como por ejemplo, imaginaros, oye, se me ha creado una idea para las oposiciones del año que viene y no la quiero comentar con nadie. Vale, pues ya veremos ahora la forma de poderlo hacer. Pero cualquier duda tiene que ser extrapolable a todos los demás, porque mi duda, la resolución de ella puede ayudar a los demás a algo que no entendemos. Ponemos una videoconferencia, tanto en actividades desenchufadas como en cómo llevarlos a cabo en clase, porque entendemos que viene muy bien escuchar de primera mano a dos personas que iban muchos años trabajando en pensamiento computacional en infantil y, pues, esos errores que nos hemos podido dar cuenta cuando lo llevamos en la práctica por muchos cursos que hemos realizado, por mucho que han estado una semana entera en Valencia, 8 horas y 10 horas diarias, escuchando a diferentes personas que tienen mucha experiencia, pues luego cuando lo llevas a la clase en infantil con peques de 3 años y de 4, pues, pues, surgen dudas, miedos y, bueno, ellas sobre todo van a poder responder a esas problemillas que han podido encontrar y cómo han podido solventarlo de la mejor manera. Repetimos los foros para cualquier duda de cada tema y si por una casualidad necesitáis poneros en contacto con alguna de ellas, mirad, pincháis este globito que tenemos aquí, buscamos el nombre de ellas y le ponéis un mensaje por privado. No creo que lo necesitéis, pero, bueno, si alguien lo necesita específicamente, que es algo referido respecto al curso, de respecto al pie, que es más complicado, que queréis hablar conmigo, pues, ahí sí, me mandáis un mensaje, aunque yo estoy metido dentro del curso en sí, pero me mandáis un correo y en el momento que lo vea, pues, os intentaré atender lo más rápidamente posible. Y yo creo que ya os dejo con las verdaderas, las personas que van a llevar el curso y que os van a ayudar. Vale, todo vuestros y vuestros. Vale. No se oye, no se oye. No se te oye, Sandra, está silenciada. Ahora, buenas tardes otra vez, por tercera vez, que muchos ya me conocéis, soy Sandra y a Nuria también la conocéis. Voy a compartir pantalla, la verdad que muchas cosas de las que os íbamos a hablar ya os las ha comentado. A ver, voy a compartir. A ver, voy a compartir. Ya os las ha comentado Luis, pero bueno, sin ser repetitivas, lo vamos a ver. Bueno, pues a ver. Os cuento. El proyecto de innovación nos ha hecho mucha ilusión estar a Nuria y a mí porque la verdad es que nos parece especial, no solo por lo que ha comentado Luis Mide, la persona que lo impulsó, que me parece súper especial, sino además porque me parece que hay pocos proyectos en los que participen desde los alumnos de secundaria hasta FP y terminando por infantil y al año que viene también con primaria. O sea, que un proyecto que nos une a todos me parece que, bueno, pues que es algo especial que no se había hecho. Entonces, bueno, vamos a explicar un poquito. Voy a explicar yo quiénes somos. Nuria nos explicará un poco someramente lo que vamos a aprender porque ya lo ha explicado también Luis Mide. Yo os enseñaré el calendario para que os quede un poco más claro en una imagen que creo que os lo va a clarificar un poquito más porque va como muy pautado y Nuria nos explicará cómo más o menos va a ser el proyecto y yo cómo vamos a evaluarlo para que lo tengáis todo claro. Pues nos conocimos en el cole de Villa Mediana y hemos trabajado juntas durante más de 10 años allí. Entonces, hace cinco años, pues nos llamaba muchísimo la atención este tema de utilizar robots en la escuela y más en infantil y nos apuntamos a un curso de los que prepara en verano el INTEF y la Universidad Menéndez de Pelayo en Valencia sobre robótica en la escuela con Mónica, que era nuestra paralela entonces y fuimos las tres para allá. Fue un curso muy, muy denso. Quiero decir que en este curso nos vamos a centrar como mucho en infantil y, bueno, vamos a utilizar J-Arm, que se asemeja bastante a Vivot y más o menos igual podéis conocer o no. Pero en ese curso era un curso dirigido a todos los profesores de todos los niveles, con lo cual sí se empezó con pensamiento computacional, actividades Amplage, como vamos a trabajar nosotros también, desenchufadas. Y sí se empezó con diferentes robots y empezando por Vivot, pero trabajando también con Scornabot, que es parecido al J-Arm o a Romer 2 y, bueno, pero después se fue complicando porque daba respuesta a muchos maestros que había de secundaria, que había más de secundaria que de primaria casi. Y entonces empezamos a aprender a trabajar, a programar con Scratch y combinarlo con Makey Makey. Bueno, combinábamos el lenguaje de Scratch con otras, con Lego WeDo, que es ya con piezas de Lego y con sensores, etcétera, etcétera. Y se fue como complicando bastante. Entonces, allí vimos toda la progresión desde infantil hasta primaria y llegar a secundaria e incluso las aplicaciones en la vida adulta como salida profesional. Entonces, nosotras descubrimos que realmente nos parecía como una manera de expresarse, de aprender y de comunicar totalmente diferente a lo que se trabajaba en la escuela. Y por eso nos impulsó a llevarlo. La actividad que allí nos propusieron en ese curso, al finalizarlo, era que nosotras diéramos una charla enseñando a nuestro claustro todo lo que habíamos aprendido allí. Y así lo hicimos. Dimos una charla a todo nuestro claustro, que es bastante grande, y hemos seguido haciendo pues algunas charlillas también del tema. Bueno, ¿qué vamos a aprender? Básicamente lo ha resumido bastante bien Luismi. Primero, la parte de derechos de autor. Creemos que es importante porque muchas veces utilizamos cosas en el cole que pensamos que no tienen ningún tipo de problema y al final estamos incumpliendo, digamos, entre comillas, las normas por no tener esta información. Entonces, bueno, yo me imagino que las que hayáis hecho ya algún curso con la plataforma Moodle, ya lo habréis leído, pero si no, de verdad, a nosotras nos parece muy interesante que lo leáis, pues para saber un poco, pues eso, dónde nos movemos, qué podemos, qué no podemos hacer. Luego tenemos el proyecto Jotarun, que es lo que han explicado tanto Sandra como Luismi y que, bueno, que nos parecía bonito porque al final no deja de ser un proyecto de aprendizaje servicio y esa implicación por parte de tanta gente y que dé como resultado algo que se va a utilizar en infantil, que a mí me parece que es una etapa súper importante y que tenemos que darle importancia, pues que los mayores hagan cosas para la etapa infantil, pues no sé, a mí me parece que es importante, que tiene mucha relevancia y que, bueno, pues que vamos a, que la implicación de cada una de las partes tiene que ser espectacular y, bueno, digamos que nosotros por ese lado tenemos como la última parte que es la de poner en funcionamiento esos robots que nos han hecho. Entonces, bueno, creo que, pues que tiene que ser chulo y además que son actividades que al final a los niños les enganchan, les gustan meterlo dentro de nuestros proyectos, pues también es muy interesante porque tiene tantas posibilidades que, bueno, que iremos viendo poquito a poco a lo largo del curso, pues todas las posibilidades que tiene que yo entiendo que mucha de la gente que hay aquí o caras que he visto por ahí, sé que ya han trabajado robótica, sé que ya han trabajado con Vibod entonces, bueno, a ver si os podemos aportar algo que no sepáis, porque también es interesante, ¿no? Luego, en cuanto al pensamiento computacional, pues bueno, y las actividades un poquito que vamos a hacer desenchufadas pues, pues nosotras pensamos que es importante hacer ese tipo de actividades porque no solo con el robot se aprende a programar y hacer cosas, sino que tenemos muchas cosas y muchas cosas que utilizamos en infantil mediante imágenes, mediante, al final no dejan de ser secuencias, que luego esas secuencias son como una especie de programación entonces, si ya tenemos mucha base, ¿por qué no utilizarlo tecnológicamente? Al fin y al cabo, en la sociedad en la que estamos es importante tener ese, no sé, ese interés por lo que tenemos no solo ser consumidores, sino poder hacer algo más yo creo que estos niños que han nacido con la tecnología tienen que aprender realmente cómo se utiliza y lo que hay detrás y no solo utilizarlo como lo utilizan hoy en día Por otro lado, ¿cómo lo vamos a integrar en clase? Pues bueno, después de las actividades que vamos a realizar de unplugged, de desenchufados pues la idea es hacer alguna actividad de ese estilo y luego integrar una vez que tenemos ese tipo de actividades, hacer como una especie de proyecto o meter dentro de nuestro proyecto de clase o de nuestra unidad didáctica que estemos haciendo pues actividades que nos puedan, no sé, que puedan como motivar más a los nenes y luego es eso, lo que se va a pedir al final, que lo comentará un poco más detalladamente Sandra pues es como una secuencia de imágenes, o sea, como un vídeo o vídeos pero claro, ahí entendemos que la cara de los nenes no puede salir entonces tenéis que tener un poquito, bueno, o si tenéis el permiso pero ahí estamos con los permisos de derechos de imagen y todo esto que en principio no tiene por qué haber ningún problema y si le hubiera, pues intentar hacer las fotos, pues que no se vean la cara de los nenes o cortándolas en alguna parte, no sé, para que no tengáis ningún tipo de problema y nada más de esta parte Bueno, se me oye, ¿no? Sí Vale, queríamos que vierais el calendario porque este curso en concreto lleva como una secuenciación un poco pautada, bastante pautada ¿Por qué tan pautada? ¿Por qué siendo online no podéis coger y en Semana Santa hacer todo y quitaroslo? Pues porque queremos que sea muy progresivo, que no hagas todo en Semana Santa y se te olvide y en mayo, el 10 de mayo, te den el robot y ya no te acuerdes de nada Entonces, como habéis visto, ahora mismo están montando en el proyecto de secundaria los Fogots de Jota Room, que es esta franja naranja y arriba, nosotros hemos empezado con el curso El tema 2 se abrirá hoy, después de esta videoconferencia ya veis que el tema, hoy 24 de marzo hasta el 10 de abril más o menos el tema 3 se abrirá el 29 de marzo y podéis estar desarrollándolo hasta el 19 de abril aproximadamente que es cuando se abrirán los temas 4 y 5 que son los temas meramente de ya hacer ese proyecto o proyecto guía de proyecto en el que integréis Jota Room Entonces, realmente el curso terminaría el 28 de mayo, como veis ahí y luego tenéis esa práctica desde el 10 de mayo que recibáis los robots hasta el 28 de mayo que es cuando acaba y ahí es donde tendréis que grabar vídeo o fotos para que nosotros tengamos evidencias de que lo habéis llevado al aula Para poder recibir ese robot tenéis que saber que tenéis que ir cumpliendo todas las tareas que vamos haciendo en los temas 1, 2, 3, 4 y 5 Y después, en junio, ya tendréis un... Pues eso, desde el 14 de junio hasta el 28 de junio para poder devolver los robots al CIFE ¿Por qué se han puesto esas fechas? Pues porque, como ya sabéis, el 21 o 22 se van los nenes pues para que tengáis un margen ahí de días en los que no tengáis niños y podéis acercaros al CIFE a devolver esos robots La intención es que los robots no se queden en los colegios sino que se devuelvan en esas fechas en perfectas condiciones a poder ser posible al CIFE y entonces se queden en el CIFE de manera que sean como un servicio de préstamo como unos robots viajeros no solo el J-Room, sino tienen intención de cara al año que viene a lo mejor tener otros robots también porque son cosas que valen mucho dinero y entonces igual un colegio no se aventura a comprar un montón de robots de repente porque no tiene posibilidades o porque no se atreve o no sabe hasta qué punto se va a usar o un año lo usa mucho una maestra pero otro año no lo usa nadie entonces va a estar ahí como un servicio de préstamo al que podríais tener acceso cualquier colegio No sé si ha quedado, espero que haya quedado claro y si no, pues nos podéis preguntar al final Bueno, la metodología un poco de cómo lo vamos a aprender pues es con el curso de Moodle siguiendo todos los apartados que hemos dicho anteriormente y bueno, comentar bastante lo de los foros porque sí que es verdad que yo por ejemplo que he hecho varios cursos durante este año los foros no tienen apenas participación yo pienso que a veces te da vergüenza comentar cualquier duda o lo que sea y entonces al final no terminas utilizando el foro pero a mí me parece que el foro es una herramienta muy interesante en la que todos podemos aprender de todos y que al fin y al cabo todos nos confundimos todos tenemos dudas entonces bueno, podemos hacer como una especie de comunidad entre nosotros de ayudarnos y tal y además nosotras pues evidentemente vamos a estar ahí para cualquier duda que tengáis y os ayudaremos siempre Luego tenemos las tres sesiones síncronas que bueno, la de tenemos esta era un poquito pues para explicaros cómo funcionaba todo el curso el 14 de abril tendremos una en la que os hablaremos especialmente de actividades amplias o sea, desenchufadas pues bueno, por si tenéis dudas por si queréis saber qué tipo de actividades hemos hecho nosotras a lo largo del trabajo que hacíamos o que hemos hecho de robótica y cómo nos ha salido porque a veces nosotras también hemos llevado a la práctica cosas que no nos han salido bien entonces un poquito pues esta experiencia os puede ayudar pues decir bueno, pues si tengo niños de tres años o si tengo niños de cuatro años pues no sé, daros un poquito hablaros de nuestra experiencia y luego el 4 de mayo pues también será otra pero esta será referente esta sesión síncrona será referente más a la última parte a la parte del proyecto de cómo se puede integrar el robot en distintas actividades en el aula y bueno, pues comentaros también un poquito nuestra experiencia que es yo creo muchas veces lo que más ayuda cuando estás al otro lado y a lo mejor eres nuevo o no tienes mucha idea o no se te ocurre pues a lo mejor bueno, viendo la experiencia de otras personas pues es más fácil y por último la puesta en práctica que eso ya lo haréis en vuestras clases y que ya veréis que vais a aprender un montón de cosas y que vais a ver cosas en los niños que es muy chulo la verdad que cuando empiezan a trabajar de esta forma pues todos los pensamientos los procesos que hacen como los hacen de forma diferente está muy bien ¿y cómo vamos a evaluar? pues de cuatro maneras diferentes la más importante es la última pero las demás hay que hacerlas también porque como os había dicho si hacéis esas es cuando recibís el robot entonces tenéis un cuestionario de evaluación en el tema de derechos de autor que haciendo la lectura del tema se puede resolver muy sencillo después tenemos en el tema dos vais a ver un par de vídeos que os van a hacer reflexionar bastante porque son bastante impactantes y a raíz de ellos pues lo que se os pide es hacer como bueno, un pequeño ensayo de reflexiones sobre el tema de unas 300 a 600 palabras en el tema tres que es el de actividades desenchufadas que decíamos nosotras os daremos algunos ejemplos pero la idea es que seáis vosotros los que nos presentéis una actividad que se os ocurra una actividad que hayáis creado al ver los ejemplos que os hemos puesto nosotras o una que os haya surgido de pronto y por último y en lo más importante realmente en el tema cuatro y cinco cuando ya recibimos recibáis los Jotarum pues eso lo que tendréis que presentar son vídeos con evidencias reales de haber puesto en práctica ese robot en el aula entonces pues es lo que os comentaba Nuria evitar podéis grabar solo la parte de robot y las manitas de los niños o los pies pero evitar sus caras si se puede y si no queréis hacer vídeos también pues está la opción de hacer fotos sería interesante que nos mandéis al menos lo de dos o tres sesiones no vale con usarlo un día y ya está por quitarmelo de encima sino que haréis como una especie de guía de por ejemplo estás trabajando en el aula el proyecto del universo pues cómo lo vas a implementar pues hacer una guía como muy sencillita de cómo que sesiones y presentarnos evidencias de que eso se utiliza en dos o tres sesiones y nada hasta aquí lo que os queríamos contar no sé si tenéis alguna duda pero si tenéis alguna duda ahora es el momento de hacerlas Sandra ¿puedo decir las fechas por favor? Sí vuelvo espera espera que vuelvo al calendario de todas formas las fechas están ¿no? en el aula virtual eso es las fechas las tenéis ahí perfectamente y las vais a ver pero bueno la virtual tendré que llamar a ver sí si le tendrá ha habido varias personas que han tenido problemas y han tenido que echar mano del email que había del chico que se ocupa y bueno pues a ver ahora mismo cuando se acabe esta videoconferencia abrimos el tema dos el uno ya está abrimos el tema dos después el 29 de marzo o sea el lunes antes de semana santa os abrimos ya el tema tres de actividades desenchufadas para que tengáis la semana santa después de semana santa el 19 de abril os abriremos los temas cuatro y cinco y ahí ya va todo lo que es lo más importante el proyecto y llevarlo a la práctica el 10 de mayo os entregan los robots y luego ya devolverlo a finales de junio eso no os preocupéis porque es la semana que ya no hay niños cuando ya hayáis terminado para que podáis ir a devolverlos al CIFE con tranquilidad gracias de nada os aclaro una cosita que se me ha olvidado antes que encima de chazarles la presentación hablando de los temas que eran ya les he pedido perdón por teléfono mientras que estaban hablando pero bueno lo siento he recordado a Javi y se me ha ido un poco la idea que tenía nada que hay hay otro no solamente está FP de electrónica sino que también están FP del grado superior de medios los procesos audiovisuales que ahora mismo hay un alumno que está que está siendo el que está grabando todo el proceso de creación que va a intentar ir a una clase de secundaria para grabar también y preparar un vídeo muy chulo de cómo están los alumnos de secundaria y si alguno o alguna de vosotras le apetece que fuese a su clase y verlo y el tema del COVID nos lo permite pues podría ir grabar a los peques pidiendo los permisos y montaría un vídeo de pues lo que os ha dicho nuestras compañeras de un proyecto de aprendizaje servicio que creo que tiene con las palabras bien grandes proyecto de aprendizaje servicio y que ha afectado a unas etapas muy chulas si alguno o alguna os pensáis por qué esto este año no se ha llevado a primaria pues básicamente ha sido porque las unidades infantil de este año son estancas pueden tocarse los niños y en primaria veíamos que iniciar un proyecto masivo de pensamiento computacional pues iba a quedar a medias como os ha dicho Sandra para el año que viene ya teníamos desde el año pasado comprado bastante material y podíamos hacer una escuela viajera donde pudiesen ir los profes coger material llevárselo darles formaciones diversas para ponerlo en marcha pero hemos entendido que este año tanto para secundaria como para primaria pues no era no iba a calar lo que creemos que puede calar entonces por eso se ha realizado solamente para infantil y lo que os decía también ellas de las actividades las actividades cuando las vais a subir a Moodle solamente las van a ver las dos profesoras y las van a corregir entonces si os sale alguna cara bueno no se va a salir publicado en ningún lado intentaremos rápidamente cuando lo hayan corregido pues damos por la actividad y eliminamos el vídeo entonces si alguna cara os sale por ahí que se nota un poco bueno tampoco va a ser tan peligroso lo mejor pues que salgan desde lejos o que salgan los niños trabajando que no se los vean y así no pasa nada pero que si no podéis que se vea un poquito la cara pues bueno la van a ver ellas nada más y luego eliminamos esos vídeos ¿de acuerdo? ¿tenéis alguna duda del proyecto que os puedan solucionar ellas o que os pueda solucionar ya ya tenéis el tema 2 abierto ya lo podéis ver si os apetece luego y por mi parte si no tenéis ninguna duda y Sandra y Nuria no quieren aportar nada más que os van a aportar un montón pues yo os dejo el calendario Sandra el calendario que estoy viendo en el aula ¿lo vais a dejar puesto ahí el calendario? porque no lo veo o simplemente no disponible lo tenéis en temporalización en la parte de temporalización está tal cual y están las las videoconferencias y todo apuntadas y las fechas pues nada simplemente deciros que yo en ese curso en aquel curso de Valencia que metíamos 8 horas al día de curso y hubo un momento que cuando se empezó a complicar complicar yo llevo un momento que quise tirar la toalla tengo que reconocerlo que quise tirar la toalla Nuria no Nuria estaba emocionada absolutamente pero yo cuando se complicó me agobié un poco pero luego me alegré de no haberla tirado porque realmente sí que es cierto que a veces que parece que las tecnologías hay gente que nos cuesta y pierdes mucho tiempo pero sí es cierto que luego a los nenes les encanta que merece la pena y que bueno pues que os animéis que no tiréis la toalla y que realmente luego no me hubiera arrepentido de haberla tirado porque lo hemos disfrutado mucho Sobre el curso de Valencia para que no os penséis según se fueron estas dos señoritas al año siguiente ya solo fue para infantil y primaria y al año siguiente para secundaria iban turnando cuando fui yo y luego fueron ellas pues sí era infantil primaria secundaria y es cierto que el nivel pues claro había que llegar a los de secundaria y si era un poquito elevado Había muchos frikis muchos frikis tipo Sí, sí, sí pero después se ha avanzado más si alguno o alguna gente normal también Si alguno o alguna os apetece un año si un año no lo sacan para primaria infantil y al año siguiente para secundaria entonces está un poquito más adaptado a los intereses de las edades que estamos trabajando Y merece la pena es muy chulo Pues muy bien pues muchas gracias Estamos a la expectativa de estas estupendas profesoras Gracias a vosotros Muchas gracias 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 Hasta mañana Adiós Un saludo Adiós Adiós Adiós